Trasladar que el Gobierno vasco está trabajando de manera conjunta para paliar el daño a estos sectores en el día después con medidas concretas y estableciendo prioridades también para reordenar el gasto del Gobierno y destinarlo a lo más urgente que creo que ahí todos compartimos, que es, por un lado, impulsar la economía y, por otro lado, dar un apoyo social. Y, desde luego, por la parte socialista, la disposición es plena a contar ahora y después con todos los recursos y con todas las ideas. Yo creo que los ciudadanos hoy no entenderían otra cosa que no colaborásemos más allá de las diferencias legítimas políticas que mantenemos todos los que hoy estamos reunidos. Los efectos que nos rodean nos obligan a acordar.